Le estamos dando la razón a nuestros electores, a nuestros jóvenes, que no nos creen. A los políticos, a los diplomáticos, a los representantes. Ya están las encuestas. Nos repudian. En muchos casos, para decirlo con claridad. Porque no somos coherentes. Decimos una cosa adentro, en petit comité, según la audiencia, y venimos acá y nos absteremos. O votamos en contra. ¿De qué votamos en contra? De que sean verificadas. Ni siquiera se le quitó el párrafo al cual usted le dedicó, señor presidente, casi dos horas para persuadirnos y no aceptamos una verificación. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar mañana? ¿Qué es lo que va a pasar mañana? ¿Se va a aumentar la presión en la calle? ¿Van a haber más muertos? ¿Se va a interpretar políticamente como una victoria del régimen? Y de esos muertos, los 17 que votamos, no somos responsables. De esas persecuciones, del aumento de esas encarcelaciones y deportados, no somos responsables. Que cada uno, en su conciencia, asuma sus responsabilidades. Buenas tardes.